Se terminó el mundial y ya tenemos a un flamante campeón. ¿No pudieron ver la final? No se preocupen, esto es Worlds al Minuto. El primer juego comenzó igualado entre ambos equipos, aunque el campeón de China golpeó primero y convirtió pequeñas ventajas en una victoria contundente. En la segunda partida, Fan Plus Phoenix dominó a G2 Esports desde el minuto 3, con extraordinarias actuaciones de LWX y Doin'Gin. El juego terminó en 25 minutos con casi 15.000 de oro a favor de los chicos. G2 salió a jugar el tercer encuentro en búsqueda del milagro, pero no alcanzó. Caps no apareció en el momento más importante y su rival se desempeñó a la perfección para quedarse con la copa y convertirse en los mejores del mundo con Tian como el MVP de la serie. Ahora los esperamos a partir del 5 de diciembre para vivir el All-Star. Yo soy Zuki y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!